Pese a vivir lo que viví y ya hice lo que iba a ser Y es como hago en las manos, la felicidad en el placer Quisiera de tu comunión, la que me llena el corazón Quisiera rendirme y salirme de mi prisión Y lloro y quiero acercarme pero no sé cómo hacerlo yo Quiero hacerlo bien, no quiero perderme, no Intentemos algo, a tu nombre llamo Quiero hacerlo bien, no hay donde esconderme Intentemos algo, a tu nombre llamo Intentado con mi fuerza pero no Mi corazón dañado ya se envenenó No sé si me da una oportunidad Esto de tu gracia da curiosidad Y lloro y quiero acercarme pero no sé cómo hacerlo yo Quiero hacerlo bien, no quiero perderme, no Intentemos algo, a tu nombre llamo Quiero hacerlo bien, no hay donde esconderme Intentemos algo, a tu nombre llamo Te llamo profundamente por la soledad Ha sido mi confidente y qué malo sentirse solo Aunque me rodea gente te llamo y me respondes No importa la hora o donde Dios ven Y saca la ansiedad que en mi vida se esconde Y en este vacío que tiene espacio para tus ríos Y dibujo una sonrisa real en el rostro mío Que me anule tu presencia Que el ego sienta mi ausencia Que me culpen de abandono y los frutos Y en la evidencia de tu paz Hoy quiero botar este disfraz Y decirte que no puedo más Yo traté con mis fuerzas Y no pude jamás Quisiera de tu comunión La que me llene el corazón Quisiera rendirme Y salirme de mi prisión Y lloro, y quiero acercarme Pero no sé cómo hacerlo yo Quiero hacerlo bien No quiero perderme No Intentemos algo A tu nombre y amor Jesús Llamo a tu nombre Gabriel Rodríguez Jesús Intentemos algo A tu nombre santo yo llamo Jesús El peinor El peinor Más El peinor El peinor El peinor